Para que los alumnos participen y sean personas competitivas, la Universidad Tecnológica del Centro de México realizó la exposición de proyectos innovadores. Las carreras de Ingeniería en Diseño Industrial y Licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales mostraron su producto, donde el fin era aplicar los conocimientos adquiridos en sus clases, además de que les ayudara a ser emprendedores y tener la oportunidad de lanzarlo a la venta, manifestó Patricia Soto Cuevas, Coordinadora de Ciencias Económico Administrativo. Es un proyecto muy importante, ¿por qué? Porque integraron lo que es toda la mercadotecnia de la empresa que cada uno crearon, como lo vimos ahorita en la exposición de sus proyectos. Alrededor de 10 proyectos fueron presentados y expuestos ante padres de familia, maestros y alumnos, los cuales serán los primeros en dar el visto bueno a los mismos. Por su parte, padres de familia se mostraron contentos de esta actividad que la UTEC aplica con los jóvenes. Yo como padre de familia me siento muy orgullosa de que mi hija, o sea, mi hija es Grecia Elizabeth, vaya cada día mucho mejor, haciendo de mayor calidad sus actividades. Esto claro que los lleva a tener una responsabilidad. Es importante destacar que se pretende que los alumnos lleguen alto en esta materia y puedan ser empresarios, para que al momento de egresar tengan un trabajo y no esperar a ser empleados por alguna empresa. Algunos de los proyectos son depilador para hombres, salsas, estéticas caninas, ciber, internet y toallas de playa innovadoras. Nuestro proyecto fue una crema para depilar, para hombres, y la verdad fue muy padre porque los de Merca hicieron su parte de buscar dónde lo iban a enviar y todo eso, y lo de diseño nosotros hicimos el envase. Finalmente los alumnos se mostraron satisfechos y preparados para más proyectos que hagan sobresalir su ingenio y dedicación. Con imágenes de Guillermo Gómez, para Vianoticias, Blanca Mireles.